No tengo respuesta, volví a hacer una presentación, esto empieza de allá del año 2015, más o menos, y necesito que el tribunal haga lugar a una respuesta, a que comprueba con dos sentencias definitivas y firmes, todavía no consigo eso a través de los años. ¿Podemos reiterar cuál es la situación que vos planteas en el Colegio de Abogados? Sí, que el doctor o abogado Gustavo Martínez Azar a mí me declara una mala praxis, una mala praxis, que es una cabecilla de instancia. Entonces yo lo que quiero es que se tome, porque creo que tengo pruebas, presente pruebas y no tengo una respuesta. Hoy volví al colegio, me dijeron que ya se iba a hacer un expediente nuevamente, pero bueno, estoy a la espera como ciudadano. ¿Usted considera que este abogado no puede seguir ejerciendo por su función y por lo que pasó con usted? Eso no me corresponde a mí, eso lo tiene que decir el tribunal, pero yo necesito y creo que necesito una respuesta. ¿El tribunal del colegio de abogados no se ha expedido? ¿Por qué razón? No, me dicen que se juntan, me dicen que no se juntan, pero bueno, yo lo que hago foco es que yo presente pruebas para que ellos tomen una decisión sobre un abogado en Catamarca, que se tome una respuesta, ellos verán si corresponde o no corresponde. Ahora, por el tiempo en que se da esta situación y en el año que estamos, ¿esta causa no ha prescripto? Bueno, me dijeron, mira, yo presenté a esta nación en el 2015, hice varias denuncias contra él, y sin embargo no tengo nada coherente, nada respondido por ellos, así que más o menos la respuesta la tienen que dar ellos. Para aclarar un poco la situación, en su momento este abogado al que usted hace mención, ¿estuvo, usted era su cliente en su momento? Claro, él tenía un poder, me defendía a mí, y a mí me declaran una mala praxis, digamos, para que lo entiendan. Entonces, tuve que empezar nuevo mi proceso, y hoy le pido al colegio, al tribunal de disciplina, mejor dicho, que me responda, porque yo le acerqué prueba, se la mandé a certificar, como me pidieron ellos, las dos sentencias, entonces esto no es tirado de los cabellos, como se dice. Ahora, ¿por qué considera que fue una mala praxis en su momento? Porque los jueces lo dicen, lo dicen en primera instancia y en segunda, no lo digo yo, por eso te digo, el derecho está escrito y así está en el expediente. Usted ha iniciado nuevamente este trámite, ¿pudo charlar con alguien del tribunal de disciplina del colegio de abogados? ¿Tuvo acercamiento? Todavía nadie me recibió, tiene mi número, tiene mi mail, como todos los requisitos que te piden, y sin embargo no hubo contacto más que uno u otro whatsapp, pero nada certero. ¿Usted va a seguir con esto? ¿Cuáles son los tiempos que tiene? Usted está ahora asistido por otro abogado, ¿cuáles son los tiempos que usted tiene que esperar para saber cómo sigue esto? No, no te aseguran, pasé hoy por el colegio, me dice que tengo que esperar, que ya me van a formar un número de expediente, pero, digamos, para que sea claro y para que lo entienda, la causa terminó, está firme, y, o sea que, digamos, esto obviamente lo inicio yo porque es personal, como un ciudadano, como vos mismo haces mención, para que me den una respuesta, si corresponde o no corresponde, pero yo creo que hay pruebas. Por último, la cuestión de las presentaciones que usted hace con el abogado ya tiene sentencia, usted lo acaba de decir, ahora la cuestión es, ¿usted quiere definir qué pasa con el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y toda esta situación que usted plantea? Claro, por la conducta, por su mala praxi, no es a lo común, él era un responsable mío y tenía un poder, como te digo, para litigar, entonces yo quiero que, bueno, que lo digan, lo decidan ellos, o, bueno, ellos sabrán qué medidas tomar, tienen las pruebas, yo se las acerqué, tienen mi teléfono, en el cual nunca me sonó, o sea, más allá de un WhatsApp, nada más, este, no necesitaría, si quisieran que me reciban, el día que ellos quieran, me pongan una hora y yo voy, porque soy un ciudadano que quiere una respuesta. ¿Conoces si hay algún otro tipo de denuncia en contra del mismo abogado por mal desempeño en sus funciones? Mira, yo hablo de por mí y eso lo tiene que, supongo, si habrá, lo tendrá que recibir el colegio, por mesa de entrada, yo me hago cargo de lo mío y, bueno, como te digo, no entiendo por qué no me responden, porque pasan los años y se va un, se va, por decirte, un tribunal, viene otro, y viene otro, y no, no entiendo, se tiene que sentarse, si se junta una vez al mes, bueno, que esa vez al mes tomen cartas sobre el asunto, que hay una denuncia por una conducta omisiva o llamarle, es una mala práctica para que se entienda.